Ahí está el cirujano, uno de los toros de los que veníamos hablando, el cirujano, solo para toreros, solo para toreros, miren los cachos, miren los cachos, miren los cachos, miren los cachos, ahí está el cirujano de la Asociación Taurina de Camuapa, el cirujano aquí en las fiestas patronales de Juigalpa, en la Vicente Hurtado Catarrán, nadie, 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 nadie se le acerca a dos, tres, cuatro metros, ahí está el cirujano, por la derecha el muchacho, bonito, cacho que es de ese toro, el cacho izquierdo, de tan bravo ese toro que lo ha venido despuntando, ahí está el cirujano, cuidado, cuidado, cuidado el de la mochila, el de la mochila, una vez más, se le capé el de la mochila, ahí está el sorteador, vamos a ver si vemos al gato de Acoyapa, aquí está el cirujano de la Asociación Taurina de Camuapa, le quitó la mochila, le quitó la mochila, por la derecha, ahí está el gato de Acoyapa, le quitó la capa al gato de Acoyapa, lo dejó desprotegido, ahí está el cirujano ya, los hermanos Díaz, los hermanos Díaz con un mecate sobre el lomo, le rompió la capa, la lleva, allá ve el gato de Acoyapa sin capa, buscándola, porque el cirujano la lleva en los cachos, otro lazo los hermanos Díaz, que están demostrando que estos muchachos trabajan en eso, ahí está, otro lazo que falla, Juanchito Villagra, va a salir, va a salir el mariachi, va a salir el mariachi, miren, ahí están dos metros de cornamenta, dos metros de cornamenta, ahí está el gato, ahí está el gato, ahí está el gato de Acoyapa. Acoyapa, el mariachi, a cualquierita le hace un caca Nicolau ahí en Navarra, el chavalo sin capa, sin capa, se le quiere tirar al mariachi, ahí está el mariachi, escogiendo la víctima, aquí el avicente Hurtado Catarán de Huigalpa Chontales, y usted lo está disfrutando aquí en Canal 20, la imagen de Chontales a través de un indicable, ahí está el gato, tiene problemas el gato, se rebaló, pero no hubo mayores de consecuencia, ahí está el gato, el gato Jeffrey García de Acoyapa, el mariachi, torazo, 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 cornamentas que llegan más allá de los 50 centímetros cada cacho. Están jalándolo para el lado este de la plaza Vicente Hurtado Catarán, el mariachi de la Asociación Taurina de Camoapa. Cuidado en Navarra, cuidado en Navarra, cuidado en Navarra, cuidado un caca Nicolau, cuidado. Cuidado un caca Nicolau, que no lo hacen todavía, sin embargo ya están abriendo la puerta, el mariachi, ahí está el mariachi, plantado en el lado este de la Catarán, aquí en Huigalpa Chontales, en este último día, cuidado en Navarra, ahí lo tocó, lo tocó, lo tocó, lo tocó, lo tocó. Es mejor que lo hacen este toro, estamos invictos, como dicen, miren cómo toca, toca. Vamos a ver qué es lo que hace el gemelo, toro para torero, está de espalda, ahí está, miren los cachos, ahí está el torero, ahí está el torero, ahí está el gemelo, miren clase pista, clase tampa, clase. Este toro, el gemelo de la ganadería, la Asociación Taurina de Camoapa, lo tira por la chamarra, por la derecha, muchachos, el gato de Acoyapa. Ahí le tiró Lechaguada, el gemelo está por aquí, en la plaza de toros, Vicente Hurtado Catarán. Señoras y señores, peligro en la Catarán, peligro en la Catarán, miren qué pinta de toro, qué casta de toro, cómo tira, se fue por la izquierda, nadie lo salva, nadie lo salva. Qué muchachos más locos, queriendo recuperar la chamarra y el toro ahí, a un metro, ahí ve el de la mochila. Esa mochila se ha levantado cienes de veces aquí en la Vicente Hurtado Catarán. Ahí está el gemelo, ahí está el gemelo, el torero de camiseta negra, se le corrió, ahí ve el de la mochila, ahí está Lechaguada, Lechaguada, ahí está Lechaguada, Lechaguada, el de la mochila, se la vuelve a quitar. Ahí está el toro, el gemelo en la Vicente Hurtado Catarán, cerrando las fiestas patronales de Juigalpa, Chontales, todo Nicaragua y el mundo está disfrutando esta transmisión. Aquí estamos desde Juigalpa, Chontales, el gemelo, escoge a la víctima, se va por el lado izquierdo, por la derecha, ¡cuidado el de la mochila! Ese muchacho de la mochila hay que darle una medalla al valor. Si es que llega hasta las seis y media de la tarde, el gemelo, yo les decía, aquí en la Plaza de Toros, Vicente Hurtado Catarán, metes al diablo y lo sacan loco. El gemelo está loco, 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 no hay a qué hacer, por la izquierda, por la derecha, ahí están los hermanos tías, fallando. Toro Vicente Hurtado Catarán, ahí está el toro, ¿cuál es la víctima? Ni quiera Dios, Dios no lo permita. ¡Qué hombre más bruto! Ahí está el sicario, este es el gemelo del mariachi, el sicario, allá están los campistas rigiosos. El sicario, ahí va el de la mochila, por la derecha el mochila, por la derecha el de la mochila, que no lo hace, están pidiendo los dueños que no lo hacen. Toro alto, toro pesado, larguísimo, un toro de 750, 800 kilos, fácilmente, con una hermosa cornamenta, por la derecha se va el muchacho, por la izquierda de nuevo, qué bonito, el de la mochila, se la vuelve a quitar. Ahora el sicario, aquí en Canal 20, la imagen de Chontanes, desde la Plaza de Toros, Vicente Hurtado Catarán, el sicario, cuidado el de azul, ahí en la vara, cuidado, cuidado, lo hace perder la virginidad. ¡Qué bonito lazo el de los muchachos, de los hermanos Díaz! No permitieron, no permitieron que el sicario hiciera su exhibición, gracias a Dios que no hubo víctimas que lamentar. Miren qué cornamenta de este toro, el sicario, el centenario y el mariachi, tres toros de la ganadería de la Asociación Taurina de Camoapa, que hoy llegaron a la Vicente Hurtado Catarán, para cerrar la fiesta. Mira, se están dando gusto, se están dando gusto, ahí si todos son campistas, lo que me dan es arrechura y vergüenza de lo que han hecho en estas fiestas patronales. ¡15 Manila! ¡Varón Toro! ¡Varón Toro! ¡Varón Toro! ¡Varón Toro! ¡Varón Toro! ¡Varón Toro!